Amables oyentes, ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el presente boletín de noticias. Como de costumbre, cada mañana, acá en la mega estación noventa y dos punto nueve, les acompañamos, como de costumbre, Segundo Sombrano y quien les habla, Marco Javier Silva. ¿Cómo estás? Segundo, buenos días. Buenos días, el saludo cordial a usted, por supuesto, a nuestro amigos oyentes y televidentes, excelentes condiciones, listos para el informe. Vamos de inmediato con detalles, mis queridos amigos, de lo que fue el día de ayer, algunas actividades que se desarrollaron en el marco de la celebración de los cincuenta y siete años de cantonización de Santo Domingo. Lo primero, decirles que ya en horas de la mañana, nuestro personal se desplegó precisamente hasta la avenida de Los Sáchilas para cumplir con nuestro trabajo periodístico en la cobertura del desfile. Contamos con la grata presencia de la compañera Sonia Lombeida, quien está de visita en Santo Domingo desde los Estados Unidos y estuvo aquí para acompañarnos, al igual que Marco Steven Silva Ávila, con quien también tuvimos la oportunidad de compartir muy brevemente con él en la mañana, el día de ayer. De verdad que sí, era el ambiente espectacular en el inicio precisamente de esta transmisión. Saludábamos precisamente con nuestros compañeros. Estamos contentos, estamos motivados, así que vamos a celebrar a Santo Domingo como se lo merece. Muchas gracias. De verdad que sí, una fiesta espectacular es la que se vivió el día de ayer, ya nuestros compañeros desde la parte baja. Ya es planificada, así esto les informamos a nuestro, los amigos oyentes y televidentes, esto que inicia ya debió de estar ya arrancando, nueve de la mañana estaba previsto de acuerdo al cronograma establecido, el desfile, la participación de un buen número, un considerable número de organizaciones, también obviamente instituciones educativas, también están dentro de lo que se ha manifestado obviamente la Policía Nacional, elementos de las Fuerzas Armadas, de la participación de este desfile. Y ya autoridades que en horas de la mañana, en el momento cívico, tenían que realizar esta actividad en los bajos del Palacio Municipal, acto previsto para las ocho de la mañana. Bueno, en concreto, todo inició de esta manera, con nuestra cobertura, y ya allí les informamos a los ciudadanos que el desfile estaba precisamente por arrancar. Y las primeras oportunidades para el hogar, precisamente con invitados especiales, uno de ellos, el gobernador, quien también se dio cita, me refiero al gobernador de la nacionalidad, Sáchena. ¿En los momentos de lo que conocemos? Sí, así es, en lo que se ha podido, diríamos, o sea, ustedes saben prácticamente, diríamos, o sea, sobre todo, bueno, nosotros estamos ahí como gobernación también, en todo diríamos que se pueda apoyar, pero hasta donde se pueda, diríamos también, ¿no? Entonces, muy contentos, muy contentos. Estaba el gobernador Sáchila justamente en la cobertura y en el diálogo con la mega estación noventa y dos punto nueve, mientras ya veíamos, ya veíamos a lo largo que la ciudadanía se iba golpando en el sector, mi querido Segundo. Sí, en realidad el punto de concentración es masivo y más fuerte, es allí en el alrededor de la tribuna de los Sáchilas, donde, donde se dan cita a las autoridades, y es parte culminante en lo que se refiere al desfile. Ahí apreciamos justo, ¿no? A la altura ya esto de la calle, intersección con la calle, ya no caen las autoridades. Y el señor alcalde, el primero abordado por nuestro medio de comunicación, ¿no? Sí, que nos mantenemos. Había alguna dificultad nada más con la cámara en la ubicación, pero el burgo maestre daba cuenta precisamente de su satisfacción de arribar al sitio de transmisión. En efecto, así es, acompañado de las diferentes autoridades, tanto concejales, invitados y más, que se dieron cita en esta jornada, en este día importante, entre otras personalidades también, que acudieron para ser parte de esta celebración de un aniversario de Conta Unista. ¿Los asambleístas ciudadanos también ya se daban cita en el sector, daban su opinión? 112 asambleístas, incluido el señor alcalde, que es el presidente de las asambleístas, 103 asambleístas. Bueno, ¡que viva Santo Domingo! ¡Que viva Santo Domingo! Y así, uno a uno, fueron empezando a desfilar, varias instituciones hicieron justamente su paso, y entre ellos decíamos los asambleístas, quienes también pasaron, ¿no?, muy uniformados en lo que fue la apertura del desfile. Acto seguido, ya la presencia precisamente del ejército, que hizo su derroche de energía en el sector, y allí estuvimos como medio de comunicación para darles a conocer lo que acontecía. Día con dignidad, recordándonos el compromiso de cada ecuatoriano con la defensa y el progreso de nuestra nación. Al paso del estandarte, los presentes muestran el respeto, la devoción, con un saludo marcial, honrando a nuestros héroes que forjaron nuestra independencia y a aquellos que continúan protegiendo nuestra libertad. En este momento, es la oportunidad de renovar nuestro compromiso con los valores que nos definen. La libertad, la justicia, la solidaridad. Y es el paso del estandarte, inspire a cada uno de nosotros con un profundo patriotismo y orgullo. Llenos de valor, portadores de la sangre de Hualcavilca, nace el Batallón Libertadores. Aquellos soldados que demostraron su valor, sacrificio en el combate de la independencia de América, son el legado de virtudes militares que se han infundido desde la creación del Estado Ecuatoriano. El bloque de infantería del Batallón Libertadores, columna vertebral de las Fuerzas Armadas, avanza con paso firme y sincronizado, mostrando la disciplina y el entrenamiento riguroso que caracterizan a nuestros soldados. Y así, uno a uno, iban deshilando quienes eran parte precisamente del ejército en esta cobertura destacada que brindó Radio Omega Estación, allí portando cada uno de los banderines de las diferentes compañías que forman parte precisamente del destacamento que cumple sus funciones acá en Santo Domingo de los Sáchilas. El trabajo importante desplegado precisamente por las Fuerzas Armadas en este conflicto interno que se vive en Ecuador fue de alguna forma detallado por parte de uno de los animadores ya característicos y tradicional. Acto seguido, ya las principales instituciones empezaron a desfilar allí algunos de los equipos pesados con los que cuenta precisamente la institución y adicionalmente también las tanquetas que son el trabajo clave ante la delincuencia, mi querido segundo sembrano. Hay que tomar en cuenta que, bueno, de acuerdo al anuncio hecho por las autoridades ya de paso están prestando el contingente acá y claro, también no podría faltar, ¿no?, en esta fecha importante para nuestro cantón y ahí precisamente vemos, Urutu se denomina, ¿no?, es una tanqueta equipada propiamente para el efecto. Es el modelo que tiene precisamente este equipo, ¿no?, que fundamentalmente pues forma parte del trabajo que despliega la institución. Acto seguido, pues ya se hizo presente allí el patronato de inclusión social. Allí mirábamos precisamente a la ingeniera Patricia Zambrano brindando su saludo para la comunidad de Santo Domingo y estuvo presente también cuando acto seguido ya veíamos también la presencia del personal del Instituto, o digamos, del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Realmente una jornada muy intensa e interesante la que vivimos el día de ayer. Esta cobertura y transmisión llegó gracias a Argentina y patrocinio de Óptica Amazonas. Ópticas Amazonas, treinta y cinco años a su servicio. Examen visual y elaboración de todo tipo de lentes. Además, diagnóstico, tratamiento y cirugía de ojos. Equipos de última tecnología para detectar enfermedades como glaucoma, retinopatía diabética e hipertensiva. En Ópticas Amazonas, lentes progresivos, Transition, con filtro UDE y luz azul. Armazones y gafas cien por ciento originales. Ray-Ban, Adidas, Gués y muchas más. Ópticas Amazonas, en sus nuevas y modernas instalaciones, en calle Río Baba y Río Mulaute, en Santo Domingo. Bueno, y recuerde usted que Óptica Amazonas también tiene un local adicional, ¿no es cierto? Acá en Santo Domingo y usted debería visitarlo. Son dos locales en Santo Domingo que están siempre abiertos y dispuestos para brindarle la mejor atención a la ciudadanía. Un saludo para Doña Mari y también para Don Flavio Salazar, distinguidos propietarios de esta institución. Bueno, y luego de ello, mi querido amigo, ya el desfile con la presencia de los agentes civiles de tránsito, mi querido segundo. Sí, un buen número se dieron cita y estuvieron allí también participando desde los agentes civiles, el equipo administrativo, todo con lo que cuentan en la parte logística, se dieron cita allí y claro también autoridades de nuestro cantón para esta celebración, cincuenta y siete años de cantonización. Muy vistosos, por cierto, dos concejales destacaron, ¿no? El concejal Johnny Espinosa y la concejala doctora, digamos, Magíster Jimena Toro, se vistieron de rojo y verde con los colores de Santo Domingo y nosotros justamente lo describíamos allí. De rojo y verde. Así es, como buenos representantes de nuestra ciudad, la concejal Jimena Toro y el concejal también de rojo, imagínese, la bandera de nuestro Santo Domingo está presente aquí en el desfile cívico-militar y estamos contentísimos. Cincuenta y siete años, qué bonito que se ve, me encantó, Marco Javier, es algo diferente, algo muy bonito. Perfecto. A ver, mi querido segundo sabrano, si aprovechamos brevemente para conversar con la concejala Jimena Toro. Perfecto, vamos brevemente con ese mensaje y ese saludo. Concejal, cincuenta y siete años de cantonización, el saludo nos mira. Muy contenta, muy feliz, seguimos celebrando a la tierrita Sáchila en una de las principales avenidas del Cantón Santo Domingo, lo ora nuestra tierrita Sáchila. Nosotros continuamos con ese trabajo, con ferviente amor y compromiso por el verdadero olor de la... de la... por el verdadero olor, ¿no es cierto?, de nuestra hermosa tierra. Estoy muy emocionada porque recibo tanto cariño de la gente que en realidad me compromete a seguir adelante. Así que como autoridad seguiremos trabajando. Muchas gracias. Que viva Santo Domingo, mi querido segundo sabrano. Yo creo que es lo que de alguna forma la ciudadanía espera, seguir disfrutando. Ayer me dio mucha alegría ver a ciudadanos desde diferentes sectores del mundo, desde Australia, desde Estados Unidos, desde Europa. Europa, más de mil conectados, tuvimos cerca de mil doscientos el de ayer en una cobertura realmente fantástica. Sí, en realidad hay que tomar en cuenta aquello, ¿no?, y destacar, dar a conocer de manera general, el clima también fue benevolente, ¿no?, y esto, bueno, fue propicio para que la ciudadanía se desita y aprecie esto que miramos. Acto seguido, la presencia del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo era otra de las instituciones que también se dignó ser parte de esta cobertura allí muy bien y uniformado. Bueno, sí, algo que me llamó mucho la atención es volver a ver desfilar precisamente este que es un vehículo clásico, la primera motobomba que llegó a Santo Domingo y que en definitiva, pues, de alguna forma es lindo recordar, yo sí recuerdo funcionando este equipo en Santo Domingo, este vehículo prestando su contingente y su servicio. La señal nítida del día de ayer, realmente nada que decir. Además de ello, los nuevos inflamantes camiones que cuenta el Cuerpo de Bomberos para socorrer incendios, en fin, y brindar la cobertura necesaria. También se dieron cita allí la gente del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal, además los agentes ciudadanos de control. Sí, por supuesto, ellos son parte fundamental dentro de lo que se refiere al control en la ciudad y no podía en esta parte faltar. Ahí está el Cuerpo de Agentes de Control Municipal Santo Domingo, con todo lo que cuentan, ¿no? Todo lo que cuentan, tanto en lo que es la línea motorizada y también quienes prestan el contingente, áreas específicas en la ciudad. Varias las instituciones que se unieron precisamente a nuestro trabajo y nuestra cobertura. Y algo sorprendente también la presencia de los abanderados, mi querido segundo sabrano. Fue realmente interesante mirarlos a todos y cada uno de ellos en medio de esta gran celebración. Este, diríamos, segundo se constituye en, de alguna forma, yo diría, el premio que reciben ellos tras su sacrificio durante el año en la parte estudiantil y académica. Es fuerte, es fuerte la preparación y hay que tomar en cuenta que el tiempo transcurre y, bueno, se llega a la etapa final y qué satisfacción ser abanderados de la institución o unidad educativa, en este caso, siendo ejemplo para los demás y, bueno, para un futuro también continuar en los estudios. Allí pudimos entrevistar al distinguido concejal, abogado Mario Pazmiño. Lo abordamos con, tengo que decirlo con mucha sinceridad, con mucha dificultad para poder cumplir nuestro trabajo, ya que, lastimosamente, dos miembros del Ejército, un par de impertinentes, o sea, no hay el término más adecuado para ello, con una actitud realmente beligerante para con nosotros a la hora de cumplir con nuestro trabajo. Salvo las honradas excepciones que deben haber, indudablemente, allí en la tribuna se nos brindó el apoyo por parte de la persona que animaba. Me dijo, yo soy comunicador social también, estudio la universidad y entiendo el trabajo que ustedes, pero le digo, hubo ahí una o dos personas que realmente imposibilitaron el trabajo. Hay que entender que a las autoridades no se les puede abordar mientras desfilan y la única forma oportuna de poder conversar con ellos era llamarles para conversar en la tribuna. Excepto eso, le digo, todo se desenvolvió sin mayor contratiempo. Es algo que debemos dejar en claro a las autoridades municipales para, en otra ocasión, explicarles que los medios de comunicación hacemos ese trabajo y aprovechamos para entrevistar a las autoridades allí presentes. Una de ellas, como dije, el abogado Mario Pazmiño, abordado por Segundo Zambrano. Segundo Zambrano, una entrevista importante con otro de los concejales. Le escuchamos. Así es, se trata del concejal Mario Pazmiño. 57 años de cantonización. Bueno, presente también aquí, celebrando. Sí, celebrando. Alguna vez estuvimos como los ciudadanos aquí pendientes al 3 de julio y hoy lo hacemos como autoridad en nuestro primer año como concejal y ahora al celebrar 57 años de cantonización. ¿Quién no conoce la avenida Sáchila? El 3 de julio que lo celebramos todos los santodomingueños y siempre haciéndolo de manera responsable y hoy día, pues, agradeciendo a los santodomingueños que se han dado cita para poder festejar estos 57 años de cantonización. Usted ha sido identificado como el concejal del transporte. Oiga, llegué a esa línea por esa actividad amplia también, ¿no? Efectivamente, pues, siempre reconocer de dónde venimos. Somos transportistas y por ende, pues, nos han dado ese voto de confianza. La transportación. Pero ahora estamos para trabajar no solo por la transportación, sino por las necesidades que tiene Santo Domingo porque somos concejal del pueblo, somos concejales y que tenemos que seguir apoyando el desarrollo acá en Santo Domingo con la vialidad, con la cultura y ahora estaremos más pendientes del tema deportivo para que Santo Domingo siga saliendo nuevos deportistas para que Santo Domingo siga siendo un referente a nivel nacional. Que viva Santo Domingo y que viva Santo Domingo y siempre los ciudadanos confíen en esas autoridades para poder seguir trabajando. Viva Santo Domingo, indudablemente, mi querido segundo, no nos queda sino siempre agradecer, ¿no? Con entusiasmo a quienes fueron parte de este desfile. Acto seguido allí, también el ingeniero Luis Aguilar estuvo presente. ...sus ciudadanos que celebran alborozados y con civismo estos 57 años de cantonización de nuestro querido Santo Domingo. Aquí estamos para homenajear a este pueblo pujante que hace 50 años, 57 años, tuvo la creación como nivel de cantón de acá de Santo Domingo. Como profesionales siempre dispuestos a aportar, ¿no? Para el desarrollo de este... Por supuesto, el colegio de profesionales que acoge a los ingenieros civiles de acá de la provincia y todos nosotros como profesionales en libre ejercicio quienes están en las instituciones públicas, privadas, siempre aportando con nuestro conocimiento técnico a fin de aportar a este desarrollo de nuestro querido Santo Domingo. ¡Viva Santo Domingo! Y en medio de esa celebración hubo más invitados, más entrevistas, mi querido Segundo Samblano. Sí, por supuesto, las autoridades que se dieron cita llegaron hasta el sector de la tribuna y con ellos dialogar allí, toman de cuenta esta celebración de un aniversario más de cantonización. ¿Qué mejor que hacerse presente y saludarlo? Muchas gracias. Segundo, un saludo cordial a la ciudadanía de Santo Domingo en estos 57 años de cantonización. Estamos gustosos de ver la participación activa de la ciudadanía en las diferentes actividades que se han programado en homenaje precisamente a Santo Domingo y particularmente el día de hoy en el desfile cívico y por supuesto ya en la tarde aspiramos que también nos puedan acompañar en la sesión solemne conmemorativa. A pesar de la difícil situación social, política, económica que atraviesa el país y que se siente esa crisis, digamos, social en Santo Domingo también con el pasar del tiempo vemos con satisfacción que la ciudadanía sale, participa de estos homenajes y eso es importante porque a pesar de las dificultades es fundamental que la ciudadanía pueda participar activamente de los homenajes. Así que nuestro saludo, nuestra felicitación y aprovechamos este espacio para ratificar nuestro compromiso como concejal del cantón para decirles que estamos tomando las mejores decisiones desde el gobierno municipal que van encaminados a mejorar la situación social de Santo Domingo lograr realmente pagar esa deuda social que todavía se tiene en los barrios, en las cooperativas de Santo Domingo. Estamos tomando algunas decisiones muy importantes estamos ejecutando algunas obras y proyectos fundamentales para el desarrollo del cantón y aspiramos realmente que en estos días puedan disfrutar de la mejor manera en familia. ¡Que viva Santo Domingo en estos 57 años! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! No es menos cierto la alegría y felicidad de ser partícipes de esta celebración, mi querido segundo sembrano. Sin lugar a dudas y esto es la muestra a lo que les estamos presentando desde la participación del ciudadano, de los estudiantes, las autoridades todo aquello en un compendio general en este informe. El saludo, ¿no? A este cantor de su libertad. Hola, segundo, un saludo especial a todos los que nos están viendo a través de la mega estación un saludo especial a los santodomingueños y cómo no sentir este homenaje a nuestro Santo Domingo querido como dice la canción de Gloria Estefan tengo marcados del pecho todo el tiempo que no me dejó estar aquí muchos años, 18 años me perdí estos momentos maravillosos de mi tierrita hermosa a veces por no tener oportunidades muchas personas que hemos salido del país durante muchos años pero ahora estoy aquí y regresé con más fuerza para trabajar por mi Santo Domingo para trabajar como concejal rural por el urbano por nuestro Santo Domingo porque para mí todos somos Santo Domingo mi gente humilde, mi gente maravillosa siempre vamos a estar orgullosos de poder trabajar como concejal pues seguiré apoyando a mis santodomingueños en todos los compromisos y propósitos que tenemos como concejales gracias por esta entrevista pues espero que disfruten los últimos días de festividades pues a través de las redes sociales a través de nuestras radios como en la mega estación y pues también a los que pueden venir a presenciar la feria tenemos algunos muchos lugares que pueden visitar en estos días así que Dios los bendiga por siempre hasta luego mi Santo Domingo querido ¡Viva Santo Domingo! Bueno, realmente un trabajo interesantísimo el cumplido allí mi querido Segundo Zambrano es tiempo de hacer una pausa y al volver estaremos con más entrevistas y la oportunidad indudablemente para celebrar como se debe a nuestro cantón en estas fiestas sensacionales que todavía se extienden hoy porque hay algunas actividades previstas e incluso la feria estará habilitada para que el culto público se dé una vueltina ¡Que viva Santo Domingo! 57 años de progreso 57 años de tradición 57 años de ser el hogar de todos los ecuatorianos Mega Estación 92.9 Radio y Televisión Saluda en sus fiestas a Santo Domingo por sus 57 años de cantonización ¡Que viva Santo Domingo! Y en ese evento también tuvimos la oportunidad de conversar con el burgo maestre de esta ciudad allí el diálogo oportuno con el señor alcalde del cantón quien también estuvo presente y con quien pudimos de alguna forma dialogar un poquito en ese sentido y conocer al menos su criterio y opiniones sobre lo que está aconteciendo Vamos a escuchar de inmediato lo que dijo el señor alcalde del cantón sobre las inquietudes planteadas en el marco de esta celebración Voluntad y de un tiempo rápido pues hemos coordinado y el presidente viene a ser el testigo de honor a ser compromisos de seguir él trabajando por el Ecuador y ese alcalde por Santo Domingo y decir todos con alegría ¡Viva Santo Domingo! Y sigamos trabajando Ahora algo que es importante señor alcalde no es la primera vez que viene el presidente ¿No? Y eso es importante digo yo porque le da importancia al cantón y de alguna forma creo que confía también en las autoridades que están acá en la ejecución de las obras que se van haciendo y el apoyo que el gobierno le puede dar Claro, viene en este día cívico es ya la tercera o cuarta vez y nos sentimos honrados Usted sabe los anteriores presidentes no nos paraban bola hoy sí le paran bola a Santo Domingo por la importancia por la población y porque trabajamos sin politiquería sin política sino con la responsabilidad de cumplir lo que nos han cargado los mandantes por eso con esa alegría ¡Viva Santo Domingo! de los cincuenta y siete años De verdad, vamos a celebrarlo en grande hoy la sesión solemne será a las tres de la tarde Y ahí estaremos para homenajear a todas las instituciones incluido a la MEGA ¡Ah, también! Muchas gracias señor alcalde muy gentil Está acá la señora vicepresidenta de la asamblea si me permite nada más dos palabritas para aprovechar y vamos a conversar también con el señor gobernador tenga la bondad Está acá la vicepresidenta de la asamblea ¿Cómo está usted? Bienvenida a través de la MEGA Bueno, buenas tardes buenos días a todos los que están siguiendo la transmisión de este desfile cívico-militar en celebración de los cincuenta y siete años de vida cantonal de nuestro querido Santo Domingo compartiendo con la ciudadanía viendo este desfile y augurando mejores días para la provincia en todos los sentidos sobre todo en el ámbito de la seguridad y en el ámbito económico El compromiso de la asamblea por legislar en función de un Ecuador nuevo y que crezca y que desarrolle Bueno, seguimos legislando con ese compromiso que siempre nos ha caracterizado en siete meses hemos aprobado veinticuatro proyectos de ley y en los próximos meses y próximas semanas seguiremos aprobando más proyectos en aras del beneficio de la gente la próxima semana se aprobará ya las preguntas de las reformas del Código Orgánico Integral Penal que provienen de la consulta popular Muchas gracias Viviana Veloz a través de la Mega 92.9 Muchísimas gracias y finalmente vamos nada más a conversar con el señor gobernador Tenga la bondad a Casito le vamos a requerir un segundito señor gobernador díganos cómo se siente el día de hoy de compartir esta fiesta en representación del gobierno nacional Bueno, feliz por estar trabajando por Santo Domingo feliz de estar unido con las autoridades para el desarrollo de esta noble provincia y el día de hoy que celebramos el año 57 de cantonización de Santo Domingo todos nos encontramos unidos trabajando siempre por el bien de la sociedad Muchísimas gracias señor gobernador muy gentil muy amable hemos concluido nuestro trabajo desde la tribuna y ahora sí nos vamos a concentrar un poco en lo que será la presencia ya del Colegio Nacional Santo Domingo En instantes estaremos con esto así que usted no se lo pierda en la Mega Estación 92.9 FM pausa comercial y retornaremos en instantes aquí en la Mega donde se viven las fiestas de Santo Domingo que viva Santo Domingo 57 años de progreso 57 años de tradición 57 años de ser el hogar de todos los ecuatorianos Mega Estación 92.9 Radio y Televisión saluda en sus fiestas a Santo Domingo por sus 57 años de cantonización que viva Santo Domingo Inicio de espacio publicitario Ópticas Amazonas 35 años a su servicio examen visual y elaboración de todo tipo de lentes además diagnóstico tratamiento y cirugía de ojos equipos de última tecnología para detectar enfermedades como glaucoma retinopatía diabética e hipertensiva en ópticas Amazonas lentes progresivos Transition con filtro UD y luz azul armazones y gafas 100% originales Ray-Ban Adidas Guess y muchas más ópticas Amazonas en sus nuevas y modernas instalaciones en calle Río Baba y Río Mulaute en Santo Domingo ¿Qué fue amigo? ¿Sabes que quiero estudiar? Pero en algo que pueda trabajar de manera inmediata ¿Sabes que yo estudié en Pacto de Paz? Me dieron triple certificación y hoy trabajo como mediador Centro de Mediación Pacto de Paz Ellos son la única institución que te ofrece tu certificación con el aval del Ministerio de Trabajo y la autorización del Consejo de la Judicatura Haz como yo y sé un mediador con éxito Inscríbete ahora mismo o llámanos al teléfono cero nueve ochenta y ocho treinta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y ocho o visita nuestras oficinas Matriz en Santo Domingo entre la avenida Quito y Payatanga Altos del Banco Solidario Iniciamos clases el tres de agosto Centro de Mediación Pacto de Paz Juntos creamos una cultura de paz El Centro de Rehabilitación Neuropsicológico y Neurológico Integral Sereni tiene nueva casa en Santo Domingo con instalaciones amplias y adecuadas para trabajar con su niño Contamos con los mejores programas y metodologías